Fue el señor Enrique Chito Montenegro, quien a través del abogado Rodolfo Guón, presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad del contrato otorgado a la empresa Odebrecht para el desarrollo del proyecto de revitalización urbana de la vía España. Hemos presentado como pruebas documentales el informe de la espía, que señala una gran cantidad de errores cometidos durante la construcción de esta, en el diseño y en la misma construcción. Las aceras han provocado, aparte de que 9.000 estacionamientos hemos perdido, no sé cómo los comerciantes subsisten. Frente a esta demanda, la alcaldesa encargada capitalina Raisa Banfield indicó que este proyecto está casi listo. El contrato de vía España, que implica vía España, Justoro Semena, Avenida Ecuador, la Plaza Porras, la 5 de Mayo y la Plaza Santa Ana, está prácticamente entregado. Lo único que estamos ya en la etapa de soterramiento de cables, que como eso depende de la coordinación con las empresas Ufinet, Cable Onda, Kabel and Wireless, estamos en esa tramitación, y que un pedazo de ese soterramiento tiene que ver, está conectado al soterramiento de barrio. Entonces ya ese contrato está a ese nivel, él es un ciudadano, tiene el derecho a interponer los recursos que crea bien, pero las obras ya están en etapa final. Cabe mencionar que otros proyectos como Calle Uruguay y Vía Argentina aún se encuentran pendientes. Este último es el que ha generado grandes controversias debido a las inundaciones y las pérdidas económicas que han afectado a los comerciantes. El representante del corregimiento de Bellavista manifestó que poco a poco se irán disminuyendo las afectaciones. No podemos garantizar 100% que ese pedazo de calle no se va a inundar en la próxima porque todavía se está trabajando en el área. Cuando esté 100% terminado, le damos la confianza que no va a pasar. Ahora, la misma Vía Argentina no se inunda, y es donde hay más estacionamiento hay. Eso nunca se ha inundado ni se va a inundar. Si está agua corriendo, pero no se inunda, no es que haya problemas con los carros. Si hubo un problema que le ha pasado a los carros que era una parte que se llevó el sedimento, eso no va a volver a suceder. Ese fue ese día que se pasó una tubería y llovió y pasó, pero no va a volver a suceder. Aparte, no les pasó nada a los carros tampoco. No hay ni una... Los carros a los 10 minutos se fueron y no les pasó nada. No hubo ni una denuncia. Según las estimaciones, el proyecto de Cayo Uruguay tiene un 45% de avance y el de Vía Argentina tiene un 60% de avance y será entregado de manera completa en marzo de 2019. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.